La comisión estuvo encabezada por Momón Rodríguez, quien asegura que esas comunidades necesitan la intervención del gobierno central. Acabamos de sostener una reunión con el señor gobernador, planteándole la problemática de tres comunidades que han venido en el día de hoy. Primero la Asociación de Campesinos sin Tierra San Juan Bautista, que está apostando a la realización de un asentamiento agrario aquí en Macorís. Que esos campesinos puedan llevar a su casa plátano, yuca, batata, guandules, maíz, molondrones, entre otros frutos que se dan en esta hermosa tierra. Y que puedan suplir parte del mercado local y del consumo interno de su familia. Y en segundo lugar, una comisión amplia del sector alto de las Javieras, porque allí hay alrededor de 150 viviendas que el agua le está llegando contaminada, muy contaminada. Y eso nosotros lo hemos declarado de urgencia. Y mañana vamos para Ainapa, precisamente, a replantearle el problema. Y en tercer lugar, también con una comisión de los rieles abajo, que tiene una situación de que por desdicha de medio kilómetro, de que sea raspado por un reda y se le tire un poquito de material, los padres de familia tienen que sacar a los niños cargados ahí para llevarlos al punto donde puedan llegar a la escuela. Y ya en pleno siglo XXI nosotros no podemos darnos ese lujo. Mientras que el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, dijo que tomarán en cuenta las demandas planteadas por la comisión que este miércoles visitó la gobernación de Duarte. De las malas condiciones que se encuentran las calles, en los rielitos abajo, nosotros estamos disponiendo a un levantamiento de esa parte en el transcurso de hoy. Y también está hablando de un asentamiento agrario. Nosotros vamos a caminar de la mano con eso, porque nos interesa que en San Bresito Macorís haya un asentamiento de esa naturaleza, porque va con la política del presidente, primero. Y segundo, que si tenemos tierra del Estado, la podemos nosotros recuperar, porque con mucho más razón. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.